Hola a todos, hoy quiero enseñarles en este video un dibujo que realicé al revés y el motivo por el cual lo hice así es que las personas tenemos dos hemisferios en el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El derecho lo usamos más como para las artes, la intuición, imaginación y el izquierdo se usa más para la lógica, la ciencia, matemáticas o el razonamiento en palabras. En fin, el caso es de que estoy aquí en este dibujo, cuando lo haces al revés, tu cerebro derecho está tratando de ver las figuras geométricas, las líneas, ya sean horizontales, verticales, diagonales y pues no es tan difícil y así como se los presento, espero les guste y comenten. Gracias.